Hola Youtube, me llamo Diego, me llamo aqui, bueno pues aqui de la llana, Spiderman, Pobre Ranger, se puede ser Jorge, ahi esta, tuneme a Youtube, tuneme abajo en comentarios, por favor Youtube, por favor toma like, su que pasa ahora, mando aqui de la llana, mando ellos 3 de la llana, pues Hulk, Pobre Ranger, Spiderman, tuneme a Youtube, tuneme, bueno te veo ahorita, bye.